Hace algunos meses se actualizó la tarifa del transporte público en Durango, donde los autobuses de ruta urbana pasaron de 11 a 12 pesos en pasaje general y estudiantes, tercera edad y personas con discapacidad pagan 6 pesos. Si bien este aumento se consideró un golpe fuerte a la economía de la clase trabajadora, el secretario del Sindicato de la Confederación de Trabajadores de México, Javier Covarrubias Vázquez, reveló que dicho incremento resultó insuficiente. Vamos a poder remediar lo que perdimos en la pandemia. Tres años consecutivos sin exagerar no los perdimos completamente porque trabajan unos horas y otros mañana. Nunca será suficiente porque nunca lo vamos a dar. Desgraciadamente nuestra especialidad en lo que respecta al transporte de pasajeros tiene ese fenómeno que yo nunca he coincidido. Si a lo solo con la seguridad plena de que la experiencia por el tiempo que ha estado viviendo en el Sindicato, pues son 40 años, siempre sigue lo mismo. Vivimos, sí, pero no estamos satisfechos porque tenemos hijos todavía en la escuela, o nietos, porque tenemos hijos que cualquier lugar para tener un tiempo que no nos alcanza.